pues para mí fue una experiencia este pues bien para mí porque gracias a él gracias a él fui su chofer de él me pasé con él porque yo entré de mosso al sol de puebla con el coronel garcía barceca que era muy amigo pero amigo amigo de su montero el son montero era su era su su dedo chiquito del coronel los estudiantes los más polémicos en el sol de puebla era montero ponzi garcía barceca eca eca textualmente lo digo eca 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 chingue su madre garcía barceca 11 11 11 sin que su madre montero ponce pero para mí el señor montero fue pues sagaz buen periodista con talento porque no es que haya sido de cuatro 40 años yo no tengo una estimación no 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 tengo palabras pero una estimación grande bueno ese montero lo mandaba por orden del coronel lo mandaba a series mundial de béisbol a peleas de box a los ángeles a nueva york y por orden el coronel llegue me deseo montero me hablaba de los ángeles por línea que fuera de western eastern mexicana de méxico va una persona vestida así y así ya está lleva un sobre se lo pide si ya iba yo yo le decía señor planos yo vengo soy enviado enrique montero ponce a no si ya y ahí venía yo disparado para puebla para que al otro día saliera la nota como enviado especial y este pero este un día de tantas de tantos años que fui porque el señor montero viajó mucho él es que no creen que como ahora escritorio no no él escribía en el aeropuerto en el avión escribía él escribía en el avión entonces un día se equivocan y yo no me vio el señor yo no lo conozco no lo identifique y me deja me deja el sobre en el donde se entrega todo el material de todos los periódicos que vienen de estados unidos y me voy se llevan hasta el esto y ahí voy hasta el esto fue en el 70 trae un supervise 70 y se me hizo tarde y venía disparado pasando la pasando el río frío el puente del emperador yo venía metido vendría metido como a las diez y media de la noche un domingo entonces yo vi una cosa negra y además me agarré así del volante y se me ponchó la llanta me brinqué el camellón en sentido contrario de allá para acá yo venía para acá quedé divisando de aquí para allá del otro sentido se me voló una dos llantas se me volaron nadie en fin ya como pude le pregunté más llegó una niña y una señora me dice que le pasó a usted no se me ponció una llanta que a mi esposo le pasó lo mismo nomás que ya hizo que hizo tal hacha y le dio no se le ofrecen nada le dije no dije pues yo pensé que era una llanta nomás sino eran dos entonces ya como le dije oiga me da un aventón eché de reversa el carro para atrás y ya vine ya me llevaron ya regresé con el carro y el material porque a mí me preocupaba el material el material y eso sí la verdad el gerente belse montero fue muy querido por los por los directivos del sol de puebla gerentes y directores le digo oiga señor que se pasa no se preocupe a la milla todos los que manejamos tomos propensos a un accidente mañana lleve su carro a enrique a la agencia para que le para que le arreglen todo venga al ser montero y encuentre su carro intacto sí señor bueno yo lo único que le quiero decir a su montero que que siga sus de su trayectoria periodística y que los felicito en sus 44 años 44 años que no son que se dicen fácil pero son muchos es el programa más escuchado en pueblo más escuchado en puebla porque es el periodista más es el pionero de la radio en puebla es el pionero de la radio en puebla